Quiero expresarles desde este despacho del vicerrectorado académico mis saludos a la juventud agustina en particular y en general a todos los jóvenes juventudes estudiosas no por algo se había señalado de que la juventud estaba relacionado con la primavera Comenius hablaba de que la etapa más importante probablemente que evocamos durante toda nuestra vida es la época de jóvenes y en la época de jóvenes sobre todo aquellos que estudian en la universidad es una época inolvidable por ello nuestro compromiso de las autoridades en este periodo que es otorgarle la mayor disponibilidad para su desarrollo que su experiencia sea muy grata para la evocación y recuerdo a lo largo de su vida en este fecha día de la juventud día de los estudiantes quiero expresarles mi cálido saludo un abrazo y sigan adelante feliz día juventud agustina nos comprometemos a continuar trabajando por la excelencia de nuestra universidad un abrazo para todos ustedes